Ajá, ok, es el 2-0-1-5, es la R y la G, Jem Music De pequeño me enseñaron que yo debía luchar por las metas que algún día quisiera y alcanzar Hoy soy el icono de buena trayectoria, el rapero más versátil con una voz muy melódica Me retiré pero ya vine de regreso con unas letras pesadas que les quebrarán los huesos Y sé que fue muy duro el trayecto, tener a mi pequeño pero me siento perfecto Respaldado de mis letras y también de una pluma de unos cuantos cigarros que cualquier día se esfuman Quizás yo no lo quise pero no lo voy a dejar, a mí me gusta rimar y las tarimas conquistar Soy ese romántico de los beat muy patéticos, tampoco estoy bonito ni tengo un cuerpo atético Y tú sabes muy bien que yo sé de dónde vengo, no me olvido de mi gente ni de mi hermoso pueblo Estoy de pie y nunca me verás caer porque sepa dónde voy Es el éxito que me va a buscar a mí y ya lo veo venir Estoy de pie y nunca me verás caer porque sepa dónde voy De la manera que voy a sobresalir y ya lo veo venir Hace cinco años nadie creía en mí, ahora agacha la mirada cuando me miran venir Mi madre dijo que no le entrará a esto, yo sé que está orgullosa al ver estos frutos nuevos Soy el más odiado, soy el más amado, de todo este público que estoy recuperando Fui como el cometa que tuvo que aterrizar, pero hoy es el momento, me tengo que levantar Yo soy el productor, rapero, compositor, ahora me han llamado el rapero, cantautor No es mi culpa de tener todo el talento, pero hubo cosas de las cuales ahora me arrepiento Perdí tantos amigos que en mí ya no confían, de verdad lo siento compas, acepto que fallé Son tantas rupturas que a mí siempre me dolían, pero por una que otra de mí los alejé Estoy de pie y nunca me verás caer, porque sepa dónde voy Es el éxito que me va a buscar a mí y ya lo veo venir Estoy de pie y nunca me verás caer, porque sepa dónde voy De la manera que voy a sobresalir y ya lo veo venir Oh, hey out, ok, es el 2-0-1-5, es la R y la G, yeah music Esto es Trap Nation, seguimos haciendo ruido cabrón, ok, México